La lala, la lala, la lala, la rala La lala, la lala, la lala, la lala La lala, la lala, la lala, la lala La verdad, que eches las cadas, ay, mebo a mi niño, es etchu Es que es verdad y buena, ol it 목o, para rimar verso La lala, la lala, la lala, la lala, la lala La lala, la lala, la lala, la lala, la lala A ver de que no convence este ritmo de rejeito, así que es mejor meter bien, o tradicional, a tradicional, muy bien. ¡Ay, la, 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 la. ¡Oh, xoves que veñen los vascos! Podemos ir a Tadalí, probar un cocido. ¿Qué has hecho que gusta? ¡Qué me pillen! ¡Ay, la, 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 la. Aquí no se está o Mario, que yo gusta cambiar de ritmo. Mira o que che dico un compañero, o que che dico un leo a mi guitarra. ¡Ay, la, 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 la. Pose cambiamos de ritmo, vamos poñera muyñera, pero está de ver atentos en un este de esas festas. A la, 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 la. Genome o me digas ¿Qué? Habat yo pensado... ¿Cuánto he dicho? ¡Manzualidad! ¡Una palabra! ¡Manzualidad! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ven a mí y dicen dime algo! ¡Dime qué te pasa Andrés! ¡Que estás listo en todo! ¡Que te muevo en un beso! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Oh Andrés, mi compañero! ¡Ten vos cara de enfadado! ¡Parece a mis amigos! ¡Que está un poco castigado! ¡Ay la 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 la!